No, pues yo un privilegio estar con ustedes aquí en su casa, gracias por la oportunidad y sobre todo de dejarme llegar a todos los corazones de Bogotá, de Colombia, de toda la gente que nos ve y por supuesto en todas las redes sociales, ya sabemos que todo este rollo de la televisión pues es maravilloso porque ahora sí que tenemos red abierta, como dicen, ¿no? Son 38 años de carrera musical sin aventar la toalla, sin aventarla, porque habemos muchos artistas que aventamos la toalla a la mitad de la carrera y después la volvemos a retomar, pero no, yo gracias a Dios ininterrumpidamente, he trabajado durante todos esos años con 38 discos grabados, programas de televisión he hecho novelas, he hecho comerciales, o sea, la verdad me siento muy orgullosa y muy satisfecha con lo poco o lo mucho que he logrado hasta el día de hoy El inicio de mi carrera fue, discográficamente hablando, fue que grabé canciones en el dialecto ya aquí en español, que es el dialecto de donde yo provengo, de Sonora, México y pues me enorgullece siempre llevar las raíces, las tradiciones de mi país y esta canción, pues ya se había grabado por otros grupos o artistas de música norteña muy populares como Carlos y José, pero en español, normal y cuando tuve la oportunidad de hacer este tema, pues fue un hitazo, fue un hit y sobre ese tema me contrató la compañía Fono Visa Records que pues en ese tiempo cuando yo estaba en Los Ángeles, California era la mejor, ¿no? Como decir Universal, o sea, muy importante y el ejecutivo mayor me mandó a hablar y me dijo Carmen, yo quiero contratarte, pero quiero que grabes en Indio él no sabía ni qué dialecto era, él es argentino, le mando un fuerte abrazo le debo muchísimo a Guillermo Santizo y el tema pues pegó muchísimo y no hay show que no la cante ¿Quieres que te cante un pedacito? Y después de este disco, Herencia, que para mí fue el que me abrió mi tarjeta de presentación, fui muy exitosa con un tema precioso que se llama Reini Cenicienta, que fue mi primer disco con Fono Visa cuando yo llegué, el señor Santizo ya tenía el tema aquí abajo del brazo y él me sacó el disco, me lo puso y me dijo este tema quiero que grabes es un cover de Angélica María, yo no sé si la conocieron aquí ella es una actriz Angélica María es la mamá de Angélica Vale entonces, porque ella en sus años mozos, ella cantaba muy hermoso y ese tema lo grabó en balada, en pop y me lo dieron a mí con banda e hice un disco completo con banda y fue un exitazo entonces de ahí grabé canciones, el segundo disco de Fono Visa grabé canciones del señor Marco Antonio Solís como seis temas de él y también le seguimos dando a los éxitos grabé como Tu Mujer, que es un tema precioso no sé si lo conocen acá para la gente que no, que a lo mejor no me conoce va a decir, ay esta vieja que soberbia que sangrona decimos allá en México, que creída no, pero fíjate que es muy bonito el significado del adjetivo la campeona porque mi madre me compuso un tema que se titula de esa manera y lo hicimos, bueno yo cuando hicimos el video procuré pues de alguna manera poner un poquito lo que yo he vivido que pues son cosas muy difíciles que a muchas mujeres nos ha pasado violencia doméstica en el hogar pasé cosas muy fuertes que toda mi fanaticada la gente que me sigue pues conoce mi historia entonces en base a el sufrimiento y todo lo que he pasado y que me he sabido levantar de entre las cenizas como el ave fénix y he sido valiente yo creo que la gente también ha valorado mucho eso y aparte el esfuerzo que he tenido yo en toda mi carrera que nunca he tenido padrinos para que inviertan en mí nunca he tenido disqueras que han creído en mí pero ahorita ya las disqueras no existen entonces yo le he dado le he seguido dando sola y no me he rajado no he tirado la toalla he seguido enfrentándome a las puertas que me cierran entonces yo creo que la gente también empezó a decirme sola la gente entonces un día ya volví a firmar con otra disquera una disquera independiente y me pusieron la campeona o sea no me lo puse yo se me quedó hago show secuestres como lo hacía Joan Sebastián hay muchos artistas que lo hacen hay otro artista mexicano que se llama Ezequiel Peña que es el el charro del jaripeo muy bueno y él nunca se viste de vaquero se viste de música como de traje de mariachi y es es un o sea una eminencia con los caballos y yo tengo ya más o menos como 15 años montando a caballo en YouTube de hecho pueden encontrar algunos shows míos que dicen Carmen Jara Jaripeos en donde estoy o sea hay pruebas hay de todo lo que yo les platique van a encontrar en YouTube todo todo toda la información pues es un temazo la verdad gracias a Dios que nadie la había grabado en el mundo de la música regional y que me tocó a mí porque desde que la primera vez que la escuché cuando hacía quien tiene la razón en Miami la escuché y lógicamente la pusieron en rotación muy fuerte y la escuchaba cada rato y siempre andaba Y tanto a mí como a muchas personas nos ha pasado que de repente, no sé si perdemos el piso o se nos olvida todas las bendiciones que tenemos en nuestra vida y nos centramos en lo negativo, en las cosas malas que nos pasan, vivimos quejándonos, vivimos amargados, vivimos peleando con todo el mundo. Y yo creo que este tema te invita a que aprendas, a que la familia, los amigos, la música, la naturaleza, todas esas cosas son muy importantes para nosotros. Grabamos un video muy orgánico, fíjate que pues para mucha gente se le hizo muy sencillo, muy simple, pero yo tenía muchas ganas de hacer algo así, aunque ya he grabado videos en playa, pero he grabado videos más producidos, o sea, más sensual, con más vestuario, más maquillaje. Yo dije, no, vámonos, vámonos a lanzarnos y como yo tengo mi productor de videos ahí en Miami, dije, Oso, ¿cómo estás de tiempo? A ver, pues teníamos gira de promoción y quise aprovechar. Siempre soy de las personas que cuando va a un lugar aprovecha todo, yo no dejo nada libre, si no, pregúntale a Lina. Y bueno, este, gracias a Dios, mi hija y mi esposo se prestaron, me ayudaron a hacer este video que yo quería transmitir precisamente eso, lo bonito que es la vida, rodeado de familia, de naturaleza, de agua, de sol, de lo más hermoso que Dios nos ha regalado, que es lo que debemos de valorar, ¿no? Bueno, el emprendimiento vino porque yo soy amiga de una persona que se dedica, que tiene escuelas de maquillaje, que tiene líneas de maquillaje ya hechas y también le produce maquillajes a otras personas. Este, y bueno, yo, ya teníamos rato con el, con el proyecto de que queríamos hacer algo y gracias a Dios se dio y mi hija me ayudó a conseguir, a escoger los colores, o sea, todo es, es en equipo. Gracias a Dios tengo esa fortuna y sacamos dos, dos paletas, una paleta de colores, porque tiene muchos colores y otra que se llama, esa se llama listas y la otra se llama así o más perras, que son puros colores tipo tierra, dorados, tierra, cafecitos, muy bonitos, la verdad, han tenido mucho éxito los, los make-ups. Y también sacamos, sacamos labiales, tres lipsticks diferentes, uno que se llama yaquesitas, que es rosa fucha, uno campeonas que es guinda como vino y otro rojo, que es el que traigo ahorita, que se llama corazones. ¿Por qué? Porque son, son palabras que la gente ubica de mí. Eso de yaquesitas también es una canción en el dialecto yaqui, que es una cumbia muy sabrosa de su servidor a la campeona. Mira, tengo la fortuna de decirles a todos los que nos están viendo, este, que ya estoy produciendo un nuevo disco, ya tenemos dos discos, uno, este, que es de banda completa, con temas de rompe y rasga, de esos de llegadores y cantineros, cortavenas, así con hojas de lechuga, y les va a encantar. Tengo varios covers, voy a grabar un tema de Gloria Trevi, muy bonito, uno de Edith Márquez, que son dos mexicanas muy queridas, que la gente, bueno, pues admira muchísimo, y tres canciones de su servidora Carmen Jara, la campeona, y también estamos ya a punto de salir un disco muy bonito de temas muy populares mexicanos, que lo hicimos a dueto junto con mi pareja, Martín Ayala, que son temas de antaño, pero viejitas, pero bonitas, se va a llamar el disco, y ya está a punto de salir a las plataformas, ya, ya lo tiene la disquera y todo. Sí, mira, me pueden seguir a través de Facebook, como Carmen Jara, pónganle like inmediatamente, gracias a esta gira de promoción, me está siguiendo mucha gente, muchas gracias, de verdad, acuérdense que el like no, no lo cobran, eh, es gratis. Se meten a Carmen Jara, así, a secas, este, y me ponen like, y también me pueden seguir a través de Instagram, Twitter, y TikTok, como arroba Carmen Jara Star, S-T-A-R, como estrella, y el canal de Carmen Jara en YouTube, que es muy importante para nosotros, los artistas que nos apoyen, y se suscriban, se suscriban, y le pongan, este, ahí, la campanita de notificaciones, para que les lleguen todos, todas las novedades, que, que muy pronto, con el favor de Dios, están a punto de salir, y amenazamos con volver a Bogotá, no crean que es la, la primera y única, eh, eh, y la próxima va a ser en un concierto, echándonos unos tequilas y unos aguardientes. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma en mi ventana.